A ver, venga. Rana, rana, rana. Trajimos ranas hoy. A ver, arrancá, ¿entendés vos? Hay ranitas y son las que te abrazan. Te voy a mostrar un segundito para que veas más o menos cómo funciona esto. Toma, tenéme las ranas un segundo por ahí. Esto es una rana, pero en realidad yo estoy en todos lados. Yo estuve trabajando en la costa, toda la costa argentina. Estuve también, bueno, Colombia, Perú, en Brasil también. Pero acá, ¿dónde lo haces en Buenos Aires? Y acá lo hice en temporada y ahora estoy tranquilo, estoy disfrutando un poco. ¿Y te quedaste con todas las ranas en tu casa? Estoy de vacaciones ahora, ¿viste? Trabajo dos meses al año y después ya disfruto. A ver, maestro, arrancá, empiece. Bueno, tenemos ranitas, son las que te abrazan. Si tu novio se fue con la vecina, si estás con el corazón, con agujeritos, te compras una rana. La rana te abraza, te da contención emocional. Pero necesito una voluntaria acá, mirá. Por ejemplo, la chica, la vemos que está teniendo problemas con el novio. Ah, no, esa es Eva. Atención, tenéme ahí un segundito, mirá. No sé si tiene problemas con el novio. Ah, hoy Tauro decía, pero no sé. Mirá, te vamos a poner una rana para que veas cómo funciona el asunto. Ahora sí, contame, contale cómo te sentís con la rana. ¿Cómo te sentís con la ranita? Nunca me sentí igual. Contenida más linda que nunca con la contención de la rana, que le da contención emocional. Te escucha, te entiende, te alcanza la toalla, no te vas a bañar, vas a hacer las compras, te empuja el changuito. ¿Cuánto cuesta la rana? Una ranita está tasando en 49,99. La podés abandonar hasta 6 pavos con Visa Mastercard. Viene con 8 años de garantía. Se te prende fuego, te cubrimos el 30%. 50 pesos. Pero yo creo que... Está mal de olor la rana. Con una rana. A ella le hace falta, la silba entera le hace falta. ¿Dónde está guardada la rana? Y la rana, tengo un creadero de ranas en casa, son las hijas del... Olé, olé. Son las hijas de... Está fuerte de olor. Del sapo Pepi y la rana René. ¿Qué le hacen a la rana? Y están medias podridas ahora, viste. El verde color Esperanza, aparte te va a dar Esperanza para todo, viste. No, aparte una rana vos también, ya que está. Pero Angie, ¿cómo que dice? Te la podés poner en la cabeza también así. Terrible, ¿qué es? Terrible el olor de las ranas, están en la santa. Sí, los brazos, claro, porque están con los brazos abiertos encima de la rana. Uy, mandale. A 49, 90. Igual está bien, es muy llamativo venderlas así. No, aparte te abraza, que es lo más importante. Viste que uno por ahí a veces está complicado con la novia. No sé, subiste una foto a Facebook, nadie le puso me gusta, la rana entra, te pone me gusta, comparte tus publicaciones y te da contención, que es lo más importante. Te da contención emocional. Y estuve trabajando, bueno, la gente que seguramente me conoce, de GES, el Pinamar, de todas las... O sea que vas con todas estas ranas por la playa. Por la vida misma, voy con las ranas. Por la vida misma. Por la vida misma, impartiendo estos animalitos que te dan contención. ¿Alguien lo vio en la cota? Emocional, contención emocional para todo el mundo. Porque es muy llamativo, están bien esas ranas. Estuvimos en los carnavales de Río Janeiro también vendiendo los sapiños. 50 pesos, si te dicen 30, ¿entregá la rana? No, 50 pesos. Ah, podemos hacer una promo, 3 por 100 hacemos. ¿3 por 100? 3 por 100 la rana, hasta 6 pagos con Visa Mastagalli. Y aparte, lo bueno que tiene esta ranita... Sí. Estoy tirando por todos lados. ¿Qué es lo bueno que tiene? No, es una cosa de loco, no te puedo decir porque es terrible, esperá. La puerta del mejor vendedor, a ver...